¿Qué tal, qué tal amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias? Estamos hoy en el Tianguis de la 215. Ahora justo el candidato de Movimiento Ciudadano está haciendo un recorrido por este sitio, presentando sus propuestas. A los tianguistas, escuchamos a Eduardo Bando Martínez, él es candidato de Movimiento Ciudadano para la presidencia municipal de Benito Juárez. Aquí. Eduardo Bando, entre sus diversas propuestas que tiene, está el diversificar la economía, desarrollo económico sustentable, migrar a formato digital los servicios del ayuntamiento, mejorar las condiciones de trabajo de los policías, actualizar el sistema vial para hacerlo eficiente, movilidad con perspectiva incluyente, promover la unión familiar y el reforzamiento del tejido social, crear condiciones que aumenten oportunidades laborales para las y los jóvenes, crear condiciones que brinden oportunidades laborales a las personas adultas mayores, apoyo a mujeres víctimas de la violencia, y está recopilando propuestas en sus caminatas que está realizando en las diversas partes de la ciudad. Hoy está aquí en la región 215, en unos tianguis de los muchos que ponen en la periferia de Cancún para apoyar la economía de los cancunenses. Eduardo Obando Martínez es el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez. Aquí escuchando una de las propuestas de una vendedora de quesos. Estamos justo en la región 215, en uno de los tianguis, donde la gente asiste a este lugar a comprar diversas cosas, entre comida, frutas, verduras, calcetines, de todo lo que usted se imagine, usted puede encontrarlo aquí en el tianguis de Cancún. El candidato Eduardo Obando Martínez. Platicando, Gabriela Palleres, que ella es candidata a síndico en la planilla del candidato Eduardo Obando Martínez. Le repito varias de las propuestas de Eduardo Obando Martínez, que él es el candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, por Movimiento Ciudadano. Algunas de sus propuestas son diversificar la economía, desarrollo económico sustentable, migrar a formato digital los servicios del ayuntamiento. Migrar, aparte, es la voz de la experiencia, Eduardo Obando ha tenido varios cargos en el ayuntamiento. Ha sido diputado, ha trabajado en el... Ha trabajado... Aquí vamos a... Una diversidad de dulces. Aquí va visitando a los... Está platicando de sus propuestas. Eduardo Obando Martínez, candidato a la presidencia municipal de Benito Juárez, por el partido Movimiento Ciudadano. Y repito, algunas de sus propuestas, diversificar la economía, desarrollo económico sustentable, migrar en formato digital los servicios del ayuntamiento, mejorar las condiciones de trabajo de los policías, actualizar el sistema vial para hacerlo eficiente, movilidad con perspectiva incluyente, promover la unión familiar y el reforzamiento del tejido social, crear condiciones que aumenten oportunidades laborales para las y los jóvenes, crear condiciones que brinden oportunidades laborales a las personas adultos mayores, apoya a mujeres víctimas de la violencia. Además, Eduardo Obando va recopilando propuestas de los ciudadanos cancunenses para mejorar Cancún, para que regrese lo que antes era la tranquilidad y la paz social en este polo turístico, que por cierto, hoy cumple 51 años. Estamos en uno de los tianguis de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, uno de los barrios que se ponen durante la semana en Cancún, que ha apoyado mucho a la economía familiar. Y hoy, Eduardo Obando está recorriendo el tianguis, escuchando de viva voz las propuestas de los ciudadanos cancunenses. Movimiento Ciudadano, el partido que actualmente representa a Eduardo Obando Martínez, que es el candidato para llevarlo a la presidencia de Benito Juárez, la voz de la experiencia. A ver, aquí estamos viendo que está revisando, a ver, sigue recorriendo, aquí vamos a ver, está recorriendo el tianguis de aquí, en la región 215 de Cancún, Quintana Roo, escuchando a los ciudadanos cancunenses, escuchando las propuestas, para también tomarlos en cuenta, cuando llega la presidencia de Benito Juárez. Eduardo Obando Martínez, un hombre con experiencia, ha sido senador, ha sido alcalde de Otón Pompeyo Blanco, y hace algunos años vive aquí en Benito Juárez, y hoy, hoy es el candidato de la presidencia de Benito Juárez, por Movimiento Ciudadano. Supermanzana 215, vamos a poner un poquito de música. La gente en Cancún, ya está muy consciente, y quiere a Obando, para presidente, la red ciudadana, apoya el movimiento, porque saben que Obando, es un nombre muy reto. Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 seguiremos avanzando, con rumbo al éxito, todo prosperando, y ron, 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 todos con el rato, aquí cae luz, aquí cae luz por acá, a ver si viene acá, aquí, ayúdame con la luz, ahí, ¿ahora entrevistar? Sí, 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 Eduardo, aquí cae luz, aquí cae luz, ayúdame por favor, aquí estamos con Eduardo Bando Martínez, para Cancún Channel, don Eduardo, segundo día, y el recibimiento de la gente, muy padre, ¿no? Excelente, excelente, lo has visto, están muy animosos, están muy anuentes a apoyar, tienen este, interés de conocer, y conocer las propuestas, las estamos dejando, y bueno, ese es el segundo día apenas de campaña. ¿Saben qué es la voz de la experiencia? Pues yo creo que, tenemos que, buscar, la combinación de la experiencia, con la juventud, estábamos escuchando a unas personas, que nos hacían algunos señalamientos, pero muy puntuales, pero además, tenemos respuesta, porque en la planilla, tenemos gente que, que tiene representatividad, en la sociedad civil, que tiene, representa organizaciones, no gubernamentales, representa gente, que defiende el medio ambiente, que protege a los animalitos, a los, ¿sí? que atiende las cuestiones de, de derechos humanos, o sea, tenemos, está bien representada la planilla, sí, sí, en todos los aspectos, así que cuando, hay alguna cuestión puntual, tenemos quien dé la respuesta, Expertos, somos un equipo, somos un equipo. Hoy cumple 51 años Cancún, pero es una ciudad muy joven, pero con, muchas dolencias. Precisamente, tenemos que, hacer un gran esfuerzo, para que Cancún, vuelva a hacer lo que fue antes, y mejor, tenemos que hacer, un gran esfuerzo, no solamente, aprovechando, los recursos, que genera, la misma dinámica, económica de Cancún, sino tenemos que hacer, planteamientos, porque Cancún, merece mucho más, que lo que tiene, por lo que genera, genera oportunidades, genera oportunidades de empleo, atendió, las necesidades, de inversión aquí, las divisas, son suficientemente amplias, para el gobierno federal, entonces, necesitamos que, algo de eso, regrese, en programas, no en ideas, en programas, estamos haciendo programas, para presentar, para jalar recursos, para que, los cancúnenses, tengan, oportunidad, mejores oportunidades, tanto de, preparación, como de, empleo. Gracias Eduardo, te agradezco, tus palabras. A tus órdenes, Gaby, segundo día, ya las propuestas, las están recibiendo. Totalmente, pero mira, la gente, sigue insistiendo, lo más preocupante, para nuestra sociedad, cancúnense, es la seguridad, todos dicen, que requieren, de que se comprometan, nuestras nuevas autoridades, los que aspiran, a representarnos, a que, les ofrezcan, la seguridad, recuperar la seguridad, de Cancún, por supuesto, que hay que trabajar, con la seguridad, hay que trabajar, con la prevención, para evitar, que este mal, que estamos padeciendo, siga creciendo, es un cáncer, es una mancha, que está creciendo, y por supuesto, que las familias, las cabezas de familia, las madres de familia, las mujeres, nos preocupamos muchísimo, cuando salen nuestros hijos, a la calle, ver que no han regresado, nos preocupa, entonces, eso es, algo que, que, que es un sentir, de todas las personas, ¿no? Todos queremos la seguridad, las oportunidades, que hacen falta, porque ahorita, la pandemia, dejó a mucha gente, sin empleo, y están padeciendo, la falta, de sustento económico, en los hogares, y eso también, es preocupante, la salud, también, nos están diciendo, nos preocupa nuestra salud, porque no tenemos, atención médica, y medicamentos, de manera oportuna, y claro, te enfermas, y no hay esa atención, entonces, es muy lamentable, cuando se muere, a un ser querido, pero sobre todo, es más triste, y más doloroso, cuando muere, porque no fue atendido, de manera oportuna, no porque su enfermedad, haya sido, incurable, entonces, estamos, recogiendo, todas esas demandas, de nuestra sociedad, y por supuesto, que nosotros, venimos, con toda la disposición, porque también, las padecemos, a darle solución, y buscar las soluciones, con la sociedad civil, trabajando, de manera, cercana, a la gente, sin duda alguna, es momento, de que los benitoguarenses, se pongan en movimiento, en movimiento, tenemos que estar, no podemos lamentar, otros tres años, no queremos, tres años, de lo mismo, ya no lo aguanta, mira, yo tengo 50 años, viviendo en Cancún, yo no vine, me trajo mi madre, pero de verdad, que cuando decidí, tenía capacidad, para decidir, decidí quedarme, decidí quedarme, y formar mi hogar, y que nacieran mis hijos, aquí, y tuve la bendición, de que también nacieran mis nietos, pero de verdad, que Cancún, ya no aguanta, otros tres años, de lo mismo, Cancún, es nuestra casa, es nuestro hogar, y tenemos que barrer, ahora sí, que tenemos que barrer, y bien, bien, gracias Gaby, con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, saludo, a Cancún Chanel, y a Jonathan, y a ustedes, con mucho gusto, gracias, amigos de Cancún Chanel, y Contra Punto Noticias, Tianguis, de la 215, Eduardo Bando, candidato de movimiento ciudadano, a Benito Juárez, está recogiendo, las propuestas, de los cancunenses, para cuando lleguen, a la presidencia municipal, los haga realidad, hasta la próxima entrega, amigos de Cancún Chanel, y Contra Punto Noticias, estamos en el Tianguis, de la región 215, immunity, el animal, o Mediterranean, y Wareck oxen, aærnable zulárez rural los machines, y relácen las cucumbers, o, y el ponerlo en los campos, y el agua desaparecere, Gracias por ver el video.